Ahora si empieza el verdadero reto Contra los chinos, los chinovis Están buenos los escenarios para su tiempo, yo creo que han de haber sido así No quiero decir que este borrachito que pero, que tal si se pone violento después No manches me mató con el especial Ahora le va Ahí quedo Ahí sube mi guarda la vida, no manches, me subieron bien poquitos No manches, apoco te andaba carta fácil Me mató, no manches Ah si no subieron tanto, esta bien No manches, no manches, no manches No manches No manches No se lo agarra Me mató No manches No manches No manches No manches Me mató Y con el TR Queda corta el cinema pero, ya se sabe que no se puede ah no me de tomar señor deportista maldito ancianito ándele viejo muérase mucha sí, pues yo me pescó ahí Parece como de Crash Bandico Vamos, pégale, pégale, pégale Bien y bien Vamos, excelente Ya estamos liberando Túrle 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 No manches Falto meterle más puño Toma No, no manches No, me mató a este güey Maldito Ya, ya, ya Cantar los chinos Dun, 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 dun 1972 Ya, 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 ya Ya, ya, ya No, ya, ya Sí, apéscoy. Ya está. ¡Clin, clín, clín! ¡No! ¡Ah! ¿Eso qué? Me bajó un buen, no manches ¡Oh, no más! Sí, no manches, un perfect por lo menos A ver si no me mata el de ancianito Lo tengo, eso, muy bien Terry Ahí está, con eso quedó Don Kotoya Oh, yeah We're going to be our sentry